Muy buenas chavales, estamos aquí con XCOM Y venga, vamos a seguir justo donde nos habíamos quedado Que era aquí antes de hablar con... con Falk Nos va a dar otra misión, a ver... ¿Qué quiere que haga yo, señor? No está en estas instalaciones por casualidad Le traje aquí por un motivo Llevo cierto tiempo siguiendo su carrera Si no fuera por mí, usted estaría muerto ¿Que usted me ha traído a mí aquí? Creo recordar que fui yo quien le salvó el culo cuando se desató el infierno Puede que usted organizara el viaje, pero... ¿Y no esperaba en menos de usted? Agradezco lo que hizo allí Pero era exactamente lo que esperaba Sabía que esa es su naturaleza No sé si me entiende Sí, creo que sé a donde quiere ir a parar Veo una chispa en mi interior que los demás jefazos no son capaces de ver No, no son los jefazos Es usted quien se niega a verla Desde la... pérdida que sufrió Siento mucho su pérdida, Carter Pero no creo que esté hecho para sentarse en el banquillo Creo que es hora de otra oportunidad Para que sea el agente que está destinado a ser Ha estado haciendo sus deberes ¿Usted se gana la vida observando al agente? Sin embargo, tiene razón en una cosa No voy a quedarme en el banquillo Mientras esos monstruos destrozan nuestro país Eso es lo que quería oír ¿Cuál es nuestro plan? Nuestro primer paso es poner esta instalación a pleno rendimiento Creo que la mejor opción para derrotar a un enemigo con tecnología superior Es capturar esa tecnología y hacerla nuestra ¿Y disponemos de instalaciones para eso? Todavía estamos terminando de construir el laboratorio Pero ya tenemos a uno de los mejores a cargo del equipo El doctor Dresner Y no lo hará solo Estoy organizando equipos de campo Para misiones de reconocimiento y reclutamiento de otros especialistas ¿Qué es este lugar? Digo, cuando no hay alienígenas de otro mundo atacando nuestro planeta Estas instalaciones están cumpliendo su función ahora mismo Se crearon precisamente para responder a una posible invasión ¿Toda esta gente trabaja aquí? No Aquí suele haber un personal mínimo Pero algunos individuos elegidos específicamente de entre todos los ámbitos militares Conocen la existencia de estas instalaciones En caso de invasión, sus órdenes son venir aquí Nunca oí hablar de este lugar Bueno, dada su actuación en Groom Range Yo diría que esa omisión fue un grave descuido ¿Qué sabemos acerca del enemigo? Muy poco Antes de esta mañana apenas conocíamos algunas anomalías inconexas Ni siquiera sabíamos si podíamos relacionarlas ¿Por ejemplo? Se encontraron depósitos de esa sustancia llamada Elerio en lugares de toda la nación Hubo anomalías meteorológicas Recibimos e investigamos avisos de lo que llamábamos estrechamientos Casos aislados en los que el propio tejido de la realidad parecía retorcerse y disolverse ¿Y se mantuvo en secreto? ¿De quién? ¿De la población? La noticia habría generado histeria colectiva No Se mantuvo un cerco estrecho Voy a bajar a la sala de espera La Silva se reunirá ahí con usted y le ayudará a reunir un equipo En marcha Venga, vamos a reunir el equipo ya Eso es lo que yo quería hacer ya Bienvenido a bordo ¿Qué aspecto tienen? Me han dicho que algunos son como nosotros Imposible Los he visto Son como una especie de... No sé Una especie de monstruos o algo así ¿Cómo te va, agente Carter? Sí, director Enseguida se lo digo El viejo acaba de llamar Dice que uno de los científicos se ha ido Ha desaparecido junto con su... Uncito de los rumores Algunos están aquí abajo Encerrados en la sala de guerra Desde el primer ataque Por si no bastase con los informes Sobre la devastación producida Encima pueden esconderse entre nosotros ¿Cómo vamos a luchar contra eso? Sabemos siquiera si esta base es segura Algunos ya hemos empezado a ponernos nerviosos Para por pasar tantas horas sin ver la luz del sol Rumores como este Podrían provocar una revuelta La orden Stiger, especialista en materiales Sobre explosivos potentes ¿Folk cree que es un traidor? Es posible, pero no debe cundir el pánico Neil se lo está buscando Debes preparar a un equipo Para ayudar de forma A la medida iniscretta Seleccionó la revuelta Vale El director Folk les ha elegido personalmente Para esta iniciativa Y será quien dirija a su equipo Es un honor trabajar con usted, señor Da Silva Es un honor para todos Eso es seguro Pero el director no ha sido muy claro Con lo que vamos Vamos, Will Escoge un equipo Ya no vas a eso Sois agentes de campo experimentados Así que la investigación y recuperación En escenarios hostiles No es nueva para vosotros Eso es Los mejores en activo Y conlleva todos los riesgos habituales De cualquier trabajo de campo con enemigos Si, pero el director Folk Dijo algo de ciertos Sujetos inusuales Si Podrían ser Diferentes De lo acostumbrado ¿Quiere decir Que no va a mostrar los rojos? Entonces ¿A quién buscamos? Creemos haber descubierto Un nuevo enemigo del país Ya iremos investigando La naturaleza exacta De su organización Ah Lo entiendo Creo Nadie en el mundo Podrá con nosotros, señor Si Bueno El caso es Vale Venga Vamos a escoger un equipo A ver Veamos Tu pelotón tiene acceso Al nuevo equipo Tenemos a Carter Que somos nosotros Obviamente Tenemos a Carrión A ver Que es un No lo pone A ver Aquí ya te sale Jubilar Equipo Descripción Es un apoyo Este tío Ranger nivel 1 Sería RNG Es un apoyo Equipo Capacidades Estimulantes Mejorar Actuación de los aliados En combate Dentro del área de efecto Ventajas Aquí tenéis las ventajas Que le podemos ir poniendo Personalizar Cambiar el nombre Un poco Bueno Podemos personalizar un poco todo ¿No? Esto es otro Ranger ¿No? A ver Ah no Reconocimiento Lo de Ranger no es Ranger Es rango Rango 1 Reconocimiento Que ya sabemos Más o menos Lo que tiene El impacto crítico Y tal Hemos llevado uno Vale El torcedo este Que sería el ingeniero ¿No? Pone ahí la llave Ingeniero Mirad que bonito va el tío Con su traje Un ingeniero Con dispersión Ok El Juárez este Que es Un comando Equipo Capacidades Burla Vale Pues vamos a coger Al comando este Para probarlo Al apoyo Que tampoco sabemos Cómo funciona Ingeniero O reconocimiento ¿Cuál cogemos? El ingeniero Ah Solo puedo dos Pues voy a meter al Al Juárez Espérate Al Carlin y a Juárez Que son los dos Que no hemos probado ¿Vale? Como estos ya sabemos Cómo van El reconocimiento Y el torcedo Vamos a pillar estos dos Pues ya está Carter He perseguido al infiltrado Hasta la morgue No puede salir de ahí Espérame Nils Te cubriré la espalda Esperaré todo lo posible Pero no podemos arriesgarnos A dejarlo con los explosivos Estoy en camino Carter Cruza el arsenal Y toma el ascensor A la izquierda Enviaré a tu equipo Para que se reúna contigo Mierda Nils Espera Vale El El tío ese Que se ha escapado El científico este Que se ha escapado Que al parecer Puede que se han infiltrado Vamos a ir a por él ahora El agente Nils está dentro Nos ha ordenado salir Silencio todos Yo me encargo A todo el personal médico Hemos comprobado las reservas Que tenemos de suministro Blablabla Nah Totterías ¿Quién es? ¿Dónde está? Bueno 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 Mal asunto Mal asunto Mal rollo Oh dios No te aflizas Murió bien ¿Por qué? ¿Por qué matar a Nils? ¿Por qué atacar nuestro mundo? No lo entiendes Este mundo ya no es vuestro Pero ya aprenderás El mosaico te enseñará ¿Qué demonios es el mosaico? El mosaico es la verdad Que la humanidad Ha de conocer Es una lástima Que no vivas Para presenciarlo Ya Pero yo sé una verdad Que tú no sabes Ah ¿Y cuál es? Que estás rodeado Madafaga Bueno Ya tenemos a nuestro equipo nuevo Vamos a ponerlo A ver Marcar objetivo Burla Mover Marcar objetivo Usar estimulantes A ver Usa los estimulantes Campeón Aquí más o menos Estimulantes Y tú Burlate del tontos No se puede burlar De este objetivo ¿Por qué? Pues no puedo burlarme Bueno Pues no puedo Estimulantes Estos son dos Ah no Que ha sacado pequeñitos Hostia Hijo de puta Ayudad Cuidado 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 Mucho cuidado Me han herido Necesito ayuda Yo estoy mal posicionado aquí Estoy muy mal No van a hacer polvo Tío Ayudadme Te tengo Pero este también ha caído Te reanimo en un periquete Nah Mal Hemos empezado mal Desde el principio Muy mal Cargar el último punto de control Uf Que chulo es esto ¿No? Parece que ya empieza La dificultad de verdad Además yo estaba En un punto muy malo Para defenderme Tío Muy 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 malo Bueno Pues empezamos por aquí Así que Perfecto Voy a buscar A ver si encuentro Más granadas Va a ser que no Venga Pues vamos otra vez Vamos a intentar Vamos a intentar juntar Las tropas Que las teníamos Muy separadas Venid aquí Tú por ejemplo Aquí Tú ponte Aquí Voy Y ahora Marcar este Y marcar ese Ese es tu blanco Y ahora Punto alcanzado Es mío Ahora, ahora, ahora Vamos Darle caña Ha muerto Ha muerto, ¿no? Están todos muertos Con... ¡Uh! Alto el fuego, colegas Vale más vivo que muerto Pongámoslo bajo custodia Había que hacerle polvo Vivo Buen trabajo Usted y el agente Nils Diríjanse a... Nils está muerto Le dije que esperara A los refuerzos Pero entró sin mí Entendido Nos vemos en operaciones Tenemos trabajo Joder, tío Qué hijoputa, eh Era duro, eh Los escudos esos Que tiene Pero ha caído, ha caído Le hacemos focus, ¿sabes? Nos centramos en él Y hala Vamos a amarla ¿Qué pasa, Nico? ¿Lo has cogido, Carter? Sí Lo he cogido Vaya, pues eso es bueno ¿No? Nils Ha muerto Maldición Yo debería haber estado allí Escucha Debo salir El director nos ha dado Una misión de reconocimiento Cuando vuelva Nos tomamos una copa Por Nils Vale Buena suerte, agente Da Silva No necesito suerte Y llámame Nico Will A todo el personal de la base Lamentamos las frustraciones Eléctricas Bla, 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 bla Bueno Pues hemos matado al infiltrado Ha dicho, no sé qué, de un mosaico No sé si os suena Venga Otro circuito reventado Aquí está, agente Carter Solo un momento, por favor Dime, Chaco Si me disculpa un instante Soy el doctor Henry Tresner Y le estaba esperando Muy bien, doctor Pero tengo que ir a... Se lo aseguro Herfolk estará encantado De que hablemos Harán falta nuevas armas Para esta guerra Y será en mi laboratorio Donde se creen Estaremos encantados De estudiar cualquier arma Que recupere en combate Y adaptarla Para su uso propio ¿Sabe mucho acerca De estos intrusos Y su tecnología? He estado trabajando Con Herfolk Casi desde el primer momento En que sospechó de su existencia Y a partir del ataque He tenido mucho más material De estudio No muestre tanto entusiasmo, doctor Ese día perdimos a muchos hombres Y acabamos de perder a otro Lo siento, William Pero espero evitar más pérdidas Igual que usted De hecho, he venido para darle esto Nuestro primer descubrimiento Claro, pero... ¿Qué es? Nine, nine El brazal de Ben Fue diseñado para ataques De corto alcance Para potenciar los puñetazos Contra un objetivo herido Sus efectos pueden ser devastadores Pero lo más importante Es que se puede modificar Para capturar y usar El armamento de los intrusos Eso podría haber sido útil Hace unos minutos Ah, pero no puede coger Sus armas sin más Primero debe encontrar una Que el enemigo aún no haya marcado Cada minuto que perdemos Podría ser otra vida Mis disculpas, William Simplemente coja el brazal Y ya le avisaré Cuando pueda sernos útil Gracias, doctor Y quizá el nuevo sujeto De investigación Pueda ayudar con su próxima innovación Ahora, si me disculpa Tengo que hablar con el director Gracias, William Vuelva cuando quiera Mira, yo tengo Yo tengo mi Pip-Boy ¿Lo veis? En el brazo Jajaja Ala Esto es el fallout ya Agente Carter ¿Su informe? El bastardo se cargó a Nils Esto no puede volver a suceder, Falk ¿Matar a Nils? Diablos Tuvimos suerte de que solo hiciera eso La organización lamentará mucho La pérdida de la gente Nils Pero ahora tenemos problemas más importantes ¿Su pérdida? Maldita sea Debemos detener a esos cabrones Y debemos hacerlo ahora ¿Lo entiende? Cálmese, agente Estamos todos de acuerdo En que hay que detenerlos Creo que la mejor opción Para ello Es recuperar al doctor Alan Weir De la Universidad de Rosemont No Lo que necesitamos Es pararle los pies al enemigo Estoy de acuerdo Y podemos hacer ambas cosas Ahora han atacado La Universidad de Rosemont ¿Un objetivo civil? ¿Por qué? Porque la investigación del doctor Weir Puede decirnos lo que quiere el enemigo Cómo piensa Y cómo detenerlo Lo necesitamos en nuestro equipo Si queremos sobrevivir Y sabe usted mejor que nadie Que sobrevivir Es el primer paso para contraatacar De acuerdo Vamos a por él Muy bien Cuando esté preparado Abra el mapa táctico en ese terminal Y se enviará a su equipo Asegúrese de que tiene todo en orden en la base Equipo seleccionado Armas escogidas Sin asuntos pendientes Nunca se sabe cuánto tiempo estará fuera en una misión O si volverá Soy muy consciente de ello, señor Esto ya lo dice, ¿no? Porque no sale así en blanco Bueno A ver Esta tía nos va a decir algo nuevo De lo de la misión esta que hicimos Sí, señor ¿El enemigo no inhibía todas las comunicaciones? Sí La mayor parte de los equipos Sufren fuertes interferencias Que reducen el alcance efectivo A menos de un 5% del normal Entonces, ¿cómo? Nuestro equipo es mucho más robusto Aún nos comunicamos con un 90% de alcance efectivo aproximadamente Lo mejor de lo mejor, ya saben ¿Qué sabe la población? Les preocupa el corte de las comunicaciones Pero los agentes que tenemos en las grandes ciudades Los mantienen a raya ¿Los mantienen a raya? Suena como si hubiesen decretado la ley marcial No es nada tan brusco Es solo una serie de pruebas de preparación para emergencias Estarán tensos, pero en orden Gracias por... Ya no hago mi trabajo Bueno chicos Pues podemos ir a la primera misión ¿Vale? Debemos escoger todo el... Nos están dando por todas partes Aún no hemos discernido un patrón De la invasión Pero sí hemos logrado asignar prioridades de misión Las misiones y los informes irán apareciendo aquí Según vayan llegando Y confío en que usted elegirá la más urgente Bueno pues tenemos a Carter Pero creo que voy a cambiar Podemos reclutar agentes nuevos también A ver Elegir la clase de la gente que queremos El ingeniero vamos a llevar uno sí o sí Y creo que reconocimiento también Comando... Son soldados agresivos y bien entrenados Los primeros han entrado y los últimos han salido de un combate Ha salido un enemigo de su cobertura La capacidad de burla de comando Eso es una mierda A ver ingeniero Esto ya lo sabemos El reconocimiento Y el apoyo Pues creo que vamos a ir con un reconocimiento Elegir trasfondo de la gente Hostia que guapo De la CIA De la gente de campo del FBI Entrenamiento técnico Entrenamiento de combate Entrenamiento resistencia Entrenamiento adrenal Hostia que esto además no solo tiene trasfondo O sea que funciona Pues no sé Un tío mejor de la CIA Fusil francotirador Pack estándar Confirmar equipo Personalización Nombre Darren Magnanus No Lo vamos a poner en otro nombre Le vamos a poner Pack y ring Ahí estamos De apellido Fuera Sin apellido Aquí ring Joder Vale ya sé Ma que Como se llamaba La pedazo de hamburguesa Esa Masburger Tío Vamos a poner Pack y ring Masburger Ala Cambiar cabeza Este no Que el pack y ring Es así gordete Ahí está el tío Color del chaleco Un poco Un poco así Rosita Mira la Crima es mono ¿Qué os parece Pack y ring Mola Reclutar Seguro que Quiere reclutar Pack y ring Masburger Seguro Aquí está el tío Añadir al pelotón Este fuera Y ahora vamos a reclutar A un Ingeniero Armero Mecánico Entrenamiento Técnico Entrenamiento Combate Resistencia Adrenal Pues Mecánico Armas más resistencia Y que duran más tiempo Efectivamente Escopeta O pistola Solo tiene esa Vaya mierda Confirmar equipo Venga Nombre ¿Cómo le ponemos al ingeniero? ¿Cómo le vamos a poner al ingeniero? Tío Eustaquio Le vamos a poner a este En honor a Nuestro Héroe caído Eustaquio The Brothers No sé si os acordáis Y como es ingeniero Arregla todo Vamos a ver Arreglarlo todo Bueno Vamos a ponerle Eustaquio Manitas Que son manitas Que pedazo Pelotón Vamos a llevar Va a matar Va a matar El ingeniero Chaval Cambiar cabeza A ver Eustaquio Tú vas a ser Este no Este ya lo hemos visto Este es muy feo Este tiene pinta De guapetón Este es Nigga Hostia Eustaquio Nigga Es Tiene pinta De mala la leche Este tiene más pinta De manitas Que el otro Color del mono Amarillo Que se vea ahí Azul Amarillo Color del adorno Blanco No no Negro Negro Color de la camisa Blanca Venga Y la corbata Amarilla también O verde El color del mono No me acaba de convencer Este mejor Así rosita También Y morada La corbata Madre mía Madre mía Que dos Que dos Si Manitas Y mapburger Aquí tenemos a Paki Ring Y a Y a Eustaquio Vale Pues ala Listos ¿Qué os parece? Y Carter Selección de misión Esta es la única Podemos coger todavía Ah no 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 Hay más Esto es el Grum Range Nevada Noticias del frente Rosmond Georgia La visión principal Noticias del frente Washington DC Y esto ¿Qué es lo que hace? Informe siguiente Primer contacto Los intrusos Se han arrasado O sea que podemos hacer Todo esto Vale Y luego está La misión principal Que es esta Pues vamos a ir A esta misión De acuerdo chicos Pero antes de ir Lo vamos a dejar aquí Porque ya llevamos un buen rato Hemos hecho varias cosas Pero en la siguiente En el siguiente vídeo Vamos a ir a A Rosmond Georgia A rescatar Al doctor Wade este Con Paki Ring Y con Eustaquio ¿De acuerdo? Pues venga chicos Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo De XCOM Que está De puta madre Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo